Dos cumbres más y el alpinista Carlos Pauner entrarán en el selecto grupo de los que han logrado escalar 14.8.000 sin oxígeno. Recién llegado de Pakistán, donde ha conquistado la cima del G2, Pauner ya tiene en mente la que será su última montaña en este proyecto, el Everest. El Everest son 9.000 metros, una montaña que si bien estaba analizada por el uso de un discriminado de oxígeno y cada año suben 300-400 personas, pero sin oxígeno sube una o ninguna cada año. Entonces, es una prueba dura, es una prueba difícil, nada más quiero intentarlo en este estilo que creo que es el único aceptable en una montaña como el Everest y por eso se necesita una preparación especial y una concienciación especial para una prueba difícil y dura como es el Everest. En la primera visita institucional desde su vuelta a España, el alpinista ha visitado la Consejería de Deportes, donde se ha reunido con la titular del departamento. Nos gustaría contar con él en un proyecto de futuro de nivel educativo y también de nivel deportivo y que su experiencia pueda llegar a los jóvenes alpinistas de Aragón y a todos los jóvenes aragoneses para que tengan un referente y lo tengan como modelo. La verdad es que su disposición a colaborar con este proyecto que iremos definiendo en el futuro ha sido total y eso también es de agradecer. La próxima primavera Paunera ascenderá el sisapama y en 2013 afrontará el Everest.